... Muchas parejas dan por sentado que construir un hogar se aprende sobre la marcha. Pero están muy equivocados. El azar y la casualidad solo lleva al fracaso. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos. El fracaso matrimonial se debe en gran medida a la falta de interés en los cónyuges por formarse y trabajar su relación. Para aquellos que no quieren fracasar hay diversas alternativas. Una de ellas, que sobresale por su eficacia, es el curso Libres para Amar, que hoy os presentamos. Vamos a verlo ya. Os acabo de dar dos papeles, estamos en la lección de la comunicación y esto es un juego para comunicaros con vuestro esposo. Esposos, no podéis tocar, ni ver, ni daros la vuelta, sino el dibujo que tenéis en vuestras manos tenéis que decírselo a vuestras esposas cómo es para que ellas lo dupliquen en los papeles en blanco que tienen. Un círculo pequeñito. Al lado pelado. Al lado derecho. Por encima del rondo. Sí, desde el vértice de ronda. Sí. Un triángulo que va cortando la parte de eso. Para mí este curso nos está aportando muchas herramientas para superar situaciones que en el día a día antes nos desgastaban mucho. Además me parece muy interesante formarme como marido porque yo soy ingeniero, he estudiado cuatro años para serlo y es algo que hago ocho horas al día. Pero sin embargo soy marido 24 horas al día y muchas veces no nos preparamos. Entonces para mí este curso está siendo muy importante en ese sentido, para prepararme y para ser mejor marido para mi maravillosa esposa. Como Cristian y Gemima, muchas otras parejas han comprobado ya los beneficios del curso Libres para Amar. Una herramienta que es útil para restaurar la relación de matrimonios en crisis, pero que sobre todo fortalece la vida de pareja para dar al hogar estabilidad y salud, eliminando algunos de los estereotipos que más daño hacen al matrimonio. Para tener un matrimonio maduro, lo primero y más importante es desmitificar el me casé para ser feliz. Yo creo que esa es la afirmación que más divorcios ha ocasionado en los días de hoy y en las épocas. Porque la gente se casa para ser feliz con ese objetivo y de repente un día cuando vienen los problemas, lo que nos agarramos siempre es ya esta persona no me hace feliz y entonces por eso me divorcio o me separo. Entonces en realidad yo no me caso para ser feliz, sino que me caso para hacer feliz a mi cónyuge. Pues cuando nos casamos y recién comenzamos a vivir juntos, a veces uno de los dos o posiblemente los dos traen un miembro secreto, que es la mochila de los recuerdos, traemos una serie de cosas que es la herencia familiar que cada uno trae. Y cuando eso no se desempaca antes del matrimonio, pues puede crear problemas en la pareja, porque de repente yo tengo una serie de comportamientos que a mi mujer le puede molestar sin entender de dónde sale. Dios nos ha dado el sexo con placer, que los animales pues simplemente lo tienen como un instinto básico, nosotros no, nosotros no solamente tenemos sexo para reproducirnos, sino que tenemos sexo pues para tener un tiempo de intimidad en pareja. Entonces el sexo primero, desmitificar que el sexo es malo, el sexo es bueno. Como hablábamos, estamos hablando hoy de la comunicación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la comunicación? El propósito de la comunicación es transmitir ideas, pensamientos y sentimientos, o sea que definitivamente, para poder sacar las cosas del corazón tiene que haber una buena comunicación, ¿no? La comunicación es transmisión de información. Lo que este curso está aportando a nuestro matrimonio, pues es sobre todo mucho diálogo, el poder sacar cosas que pensábamos que, bueno, que estaban ahí un poco sabidas, pero que realmente pues no éramos conscientes de algunas de ellas, entonces, bueno, nos está dando un grado de sinceridad que hasta ahora pues no habíamos tenido. El fracaso matrimonial en España no mejora. La familia está en crisis desde hace muchos años y la desorientación sobre los valores que construyen un hogar saludable es alarmante. En 2014 aumentó en España el número de divorcios, un 7%, y se provocaron más de 130.000 demandas de disolución matrimonial. Estos datos se producen en un país que ha retrasado la edad media para contraer matrimonio hasta los 37 años en los hombres y 34 en las mujeres y después de convivir juntos en la mayoría de los casos. Nos casamos, a veces hacemos un curso prematrimonial y ahí se quedó la historia. Empezamos a llevar el matrimonio como algo que lo tenemos chupado, ¿no? O sea, que esto es camino y voy haciendo camino al andar. Pero la verdad no es así. La verdad es que si no soy intencional en trabajar y en aprender lo que me indica la palabra de Dios, o sea, ese manual del constructor, del ser humano, tenemos coches y una serie de cosas y lo primero, si da un problema, vamos al manual, pero luego en nuestro matrimonio no nos preparamos lo suficiente. Ser padre no es llegar y hacer lo que hicieron contigo tus padres o lo que viste a un vecino o lo que viste a tus tíos. Ser padre es prepararte. Nos preparamos para muchas cosas en la vida, para nuestras carreras, profesiones, pero para ser padres no nos preparamos. Entonces hay que prepararse porque si no, cuando lleguen los hijos, tu matrimonio va a sufrir. El matrimonio es una cosa, es una bendición, es un privilegio poder estar unido a otra persona, pero hay que trabajar en ello, no es una cuestión que nos llega gratis. Entonces invertir tiempo en lo que es el matrimonio es una gran cosa. Yo estoy seguro que una de las cosas que Dios me va a preguntar cuando esté frente a Él es ¿qué hice con la familia que me dio? Y no creo que me vayan a preguntar si fui exitoso en los negocios, ¿no? Oye, hay uno para cada uno, ¿eh? Hay uno para cada uno. Míralo, Tali. Si lo tenías tú. Pues el curso nos está aportando ante todo seguridad en nuestro matrimonio y sobre todo repasar lo que son temas que se quedan un poco olvidados con la rutina de todos los días, pues el cuidarse, el mantener la llama del amor, repasar ciertos temas que siempre, pues eso, con la rutina del día a día se van dejando atrás y entonces refrescar y volver a repasar. Franco y Silvia dirigen Libres para Amar en España desde hace tres años. Más de 100 parejas ya han pasado por el curso y varias iglesias evangélicas están implementándolo. La formación se complementa con conferencias, convenciones, retiros, el programa de radio, una familia como Dios manda, talleres para padres y otros recursos que ofrecen desde su página web libresparaamar.org. Todas estas herramientas transmiten de diversas maneras los contenidos. Somos seres muy, pero que muy diferentes. Obviamente somos iguales en derechos, somos iguales en deberes, somos iguales a los ojos de Dios, es decir, el hombre no es superior a la mujer y la mujer no es superior al hombre, pero somos muy diferentes. A nivel físico somos diferentes, el hombre es mucho más fuerte, el hombre tiene más sangre, la mujer es normalmente más pequeña que el hombre, el hombre no tiene tanta fuerza como el hombre, tiene menos sangre, la mujer usa los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo, mientras que el hombre no, usa un hemisferio u otro. Eso tiene una explicación científica, que es por diseño de Dios. Cuando estamos contentos de la manera que Dios nos creó y como somos, yo creo que podemos vernos de una manera más igual, de tú a tú. El dinero es un medio, no es un fin. Entonces, tenemos que ser responsables con el uso del dinero. Para que no haya problemas en una pareja con el uso del dinero, el número uno que debe haber es entender que debe haber un presupuesto. Cuando establecemos un presupuesto entre los dos, sabemos con qué contamos y cómo debemos vivir. Eso nos lleva a que realmente tenemos que vivir dentro de nuestras posibilidades. Hoy día hay mucha gente que vive de la tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito simplemente es disfrute ahora y sufra después. O sea, estamos completamente en contra de lo que es. El temario de Libres para Amar trabaja de forma especial la comunicación entre los cónyuges, pues, según afirman los expertos, un número importante de matrimonios podrían salvar su situación mejorando su nivel de comunicación. Cuando hablamos de lidar con los problemas de la pareja, pues muchas veces tenemos que pensar que hay que confrontarse uno al otro. Pero si hablamos de confrontar, lo primero que pensamos es como que esto es una pelea, ¿no? Y la verdad es que confrontar no es más que hablar con el corazón abierto y expresarle a tu cónyuge los sentimientos que provoca una situación que ha pasado en el matrimonio, ¿no? No es quejarse, no es acusar. Cuando yo hago ese tipo de confrontación explicando los sentimientos que tengo, eso ayuda a la otra persona a entender qué está pasando por mi cabeza y le ayuda a evitarlo en el futuro en vez de sentirse acusada, ¿no? La comunicación es súper importante y más que en hablar, en escuchar. Debemos aprender a escuchar y eso yo creo que es uno de los problemas de todos los matrimonios. Un matrimonio que sabe escucharse el uno al otro ya tiene mucho ganado. Celebrar la boda exige una gran dedicación. Muchos meses antes de la ceremonia, los novios trabajan y planifican todos los detalles para que sea un día muy especial. Pero lo que sucede el día después depende de los valores en los que se fundamentan su relación. Llevar una vida cristocéntrica, ¿no? O sea, lo que es colocar a Jesús en ese centro de la pareja es la solución. Es la solución a poder tener una pareja saludable porque en el momento que involucramos a Jesús como ejemplo que nos dio cuando estuvo en la tierra, pues podemos empezar a desarrollar entre la pareja lo que es ser bondadoso, ser amable, ser cariñoso, ser líder espiritual. O sea, es lo que trae ese balance que no podemos conseguir nosotros en nuestra propia fuerza. Familias fuertes y saludables construyen sociedades fuertes y saludables. El futuro de nuestra sociedad está por lo tanto en el presente y en las manos de cada familia dispuesta a luchar por un futuro mejor. Para ayudarles, Libres para Amar ofrece orientación y herramientas dispuestas para superar la crisis familiar y llevar salud al hogar. Por lo que hemos visto, el curso Libres para Amar está dando buenos resultados. José Pablo, ¿qué tipo de formación hace falta para construir un hogar? Cualquiera, mejor que nada. Bueno, cualquiera, cualquiera... Bueno, lleva razón. No todas las enseñanzas producen los mismos resultados. Pero he respondido así de radical porque me encuentro con muchas parejas que no le dan importancia a la formación para el matrimonio y en el matrimonio una formación continua. Pero, por supuesto, la mejor formación es aquella que se basa en el manual del creador del matrimonio. Y ese manual es la palabra de Dios. La Biblia dice así, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En diez palabras, Dios instituye el matrimonio. Como creador del hombre y de la mujer sabe perfectamente cómo funciona la relación de pareja. Hay que dejar a los padres, cortar la dependencia emocional y económica con ellos. La unidad es precisamente lo que se propone como meta, una unidad real que se constate en las cuentas del banco, en las vacaciones, en los amigos, en el uso del tiempo libre, etc. Unidad, unidad y unidad antes del sexo, antes de ser una sola carne. Muchos se preguntan, ¿por qué mi matrimonio no funciona? Pues la respuesta no es muy complicada. Está siguiendo el manual. La mayoría de los matrimonios hoy no están siguiendo estos principios del creador y es una de las causas del fracaso. Pero hay solución, volver al creador y aplicar sus enseñanzas. Terminamos ya, pero antes de despedirnos, tenemos una pregunta. ¿Qué otras enseñanzas de la Biblia te han ayudado en tu matrimonio? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde. Queremos animarte a leer la Biblia, por eso las iglesias evangélicas, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Si aún no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. El teléfono, repito, es 91-743-4400. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, vamos a sortear en esta ocasión este libro. Diseño exclusivo de Ruth Conard. Un libro que define el propósito de la mujer en la creación. Únete al Club de Amigos. Necesitamos gente como tú que ama la Biblia y que desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. La próxima semana volvemos y en esta ocasión vamos a conocer a una nueva familia que nos van a contar cómo aplican a su hogar las enseñanzas del Creador. No os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!